Hola a todos, os voy a enseñar un nuevo invento que afecta notablemente en relación a una ayuda técnica en caso de que haya un ataque químico o biológico. Como todos hemos comprobado, vivimos bajo amenaza nuclear, química y bacteriológica. Y entonces, he inventado este invento y os lo voy a enseñar por si acaso, para que estéis preparados, la preparación. Bueno, esto tiene aquí unas bolitas, es un tubo que es de poliquelato, que se adapta, es universal porque se adapta a cualquier tipo de botella. Como podéis ver, va a presión, ¿vale? Bueno, os voy a explicar su funcionamiento para que ustedes lo hagáis. Esto tiene aquí unas pastillas de aquí atrás, aquí tiene el alojamiento para poner unas pastillas micro-pub, en una cajita, ¿sabes? Para añadirle al agua, de los ríos, de cualquier charca, ¿eh? Para que así se desparasite y mate los agentes químicos o biológicos como las bacterias, ¿no? Bacilos, espirilos, cocos, una bacteria del microorganismo más pequeño que se va a clasificar como un ser vivo. Aquí tiene un pequeño filtro, que lo podéis conseguir en cualquier dispensador de nuestros amigos los chinos, ¿eh? Que lo vean, ¿eh? Donde se mete su bolita, una bolita de carbono activo con sal minerales para el nivel del, del, ¿cómo se llama? El sodio. Entonces, luego aquí tiene un pequeño dispositivo, ¿ves? Donde sale el agua a presión sin necesidad de corriente, ¿vale? Ahora os voy a enseñarles cómo funciona. Luego, los colores de su bandera garantizan su buen funcionamiento. Esto se coloca aquí así, ¿eh? Va a presión. Se mete así, es universal, se adapta a cualquier tipo de botella, de boquilla ancha, de boquilla estrecha, si no coges un tubo que se adapte a presión, ¿eh? Muy sencillo de hacer. Luego tiene aquí una luz, ¿eh? De neón, ¿eh? La giráis, ahora apaga para que se vea la luz, ¿eh? Lo podéis ver perfectamente, esto conseguiremos que orienta a los mosquitos, ¿vale? Porque lleva aquí un, un, un caparazón también para que los mosquitos no, no, no lleguen, ¿no? Entonces, bueno, luego lo podéis girar, podéis ver el agua de diferentes colores, como podéis ver, ¿eh? Bueno, y esto es todo, ¿no? Y luego, al enciende, para que lo vean, ¿eh? Luego le dais aquí a un botoncito, de aquí, que ya está preparado para eso. Esto lo podéis conseguir, pues, cualquiera que entienda un poquito de electrónica, cualquier chaval, pues ya lo puede hacer. En el último recurso, ¿eh? Pues tenemos que recurrir a la tradición. La tradición siempre tiene la razón, ¿eh? Entonces, esto es un coco que yo lo utilizo de cenicero, pero bueno, le he puesto un poquito de agua, para que ustedes lo veáis, ¿no? Esto aguanta los 250 grados de temperatura, ¿vale? Quiere decir que queda totalmente aislado el agua que tenga el coco, ¿eh? Y entonces, pues, no, os sobreviviréis un poquito más, porque sin comer, podréis sobrevivir unos 30 días. Pero sin beber agua, solo tres días, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, las altas temperaturas os deshidratarán, ¿eh? Y entonces, pues, con este mecanismo conseguiremos, pues, aguantar un poquito más hasta que la situación se solucione. También tengo para hacer palomitas con el teléfono móvil, que en mis vídeos los podéis ver. Si queréis que os lo explique como lo he fabricado, también os lo explico, ¿eh? Y nada más, solo eso. Es ideal para los biberones, ¿eh? Para los bebés, biberones, ¿eh? Y mira qué fácil. También tiene su pequeña anilla, para que lo podéis llevar en el cinto. También tiene un tapón aquí, que ahora no lo tengo, que es para taparlo, para aislarlo totalmente de cualquier agente que pueda entrar aquí, bacteriológico, ¿eh? Mirad qué sencillo que es, ¿eh? Y ahora vais a ver cómo sale el agua. Magnético. La apretáis, va por presión y cae el agua. Ya cae potabilizada. Podéis beber agua de las fuentes, de los ríos. Y bueno, si os puedo ayudar en algo más, pues nada más que os tenéis que poner en contacto conmigo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo perdido. Adiós.